Bienvenidos a un nuevo video. Aquí en la salida de la estación Lechería, como ustedes ven en pantalla, está pendiente la colocación de la línea de salida para el nuevo ramal. Es un kilómetro de líneas pendientes que llegan hasta el patio viejo de maniobras aproximadamente y se los voy a mostrar a continuación. Se tiene que desmontar la vieja vía que ven en pantalla y colocar una nueva línea por la que el tren se incorporará a la bifurcación que lo llevará el aeropuerto. Para los que son nuevos en el canal, estos son los avances de obra del tren suburbano Buenavista IFA y el trazo de obra correspondiente desde la estación Lechería hasta la estación Haltocan, haremos un recorrido de 18 kilómetros para mostrar los avances más destacados en las estaciones, cruces viales, patios de maniobras, así como los tres viaductos elevados que se están construyendo para este tren. Lo que ustedes están viendo es el patio viejo de maniobras, donde aún quedan algunas líneas pendientes por colocar. La novedad aquí es el acarreo de balasto, que esperemos que el próximo mes junto con los demás materiales que se requieren, se haya convertido en los nuevos rieles que requiere el tren para circular. Esta es la bifurcación que tomará el tren rumbo al aeropuerto. Está a un kilómetro y medio de la estación Lechería. A partir de este punto es donde realmente podemos comenzar a notar los avances que ha tenido la obra. Si ustedes recuerdan o ven los vídeos de los avances de obra del mes de diciembre, así lucían los trabajos que se realizaban en esta zona. Así se ven a finales de enero del 2024. Esta foto ofrece otra perspectiva de los cambios que ha sufrido la zona. En esta zona ya se ha concluido la carrera de materiales y como pueden notar ya se inició la colocación de las piezas de concreto prefabricadas a las laterales de la entrada a la pasarela, así como los trabajos de compactación y relleno de la misma. Al finalizar la entrada a la pasarela podemos ver como ya está lista la zapata con sus respectivas columnas que esperan a ser cimbradas para continuar con el proceso de colado. Permítanme recordarles que este es uno de tres pasos elevados con los que contará la obra y librará el tránsito entre las calles 11 de julio y la calle olivo. Tiene una longitud de 1.5 kilómetros aproximadamente y está casi concluido como verán a continuación. La zapata que ustedes vieron en la toma anterior y la que ustedes ven ahora en pantalla son las únicas que faltan por ser coladas. Al otro lado de la avenida 11 de julio ya se terminó de armar la estructura de acero que dará forma a la última zapata pendiente de construir y que dará soporte de este lado de la avenida al nuevo viaducto. Aquí se puede ver cómo esta zapata fue recientemente colada y si a ti te gustaría ver el proceso de colado de estas estructuras te invito a ver el vídeo de finales de diciembre del año pasado. Estas zapatas ya cuentan con sus respectivas columnas y sólo necesitan ser encofradas para ser coladas y seguir con la fase de construcción. Así se veía esta zona en noviembre. Ustedes pueden apreciar los avances que ha tenido este lugar. Una vez que las columnas han sido coladas, estas son cimbradas y terminadas de armar por un equipo de trabajo como el que les voy a mostrar a continuación para finalmente ser coladas otra vez y dar forma a los capiteles o cabezales que sostendrán las piezas de concreto prefabricadas que colocarán las grúas y darán soporte a la nueva superficie de rodamiento del tren. Si tú no quieres ver los trabajos finales que se realizan en este viaducto puedes adelantar esta parte en la descripción del vídeo o en la barra de tiempo del mismo. Y así es como se ven las columnas una vez que han sido concluidas con sus capiteles. Como mencionamos previamente, una vez concluidas, las grúas se encargan de colocar las piezas prefabricadas para terminar de armar el viaducto elevado. Me gustaría preguntarles a qué otra obra de las que están en construcción a punto de iniciar les gustaría que les diéramos seguimiento. Aquí en el cruce con la calle Olivo, los trabajos referentes al viaducto han sido concluidos. La calle ha sido reaberta a la circulación y ya veremos con qué proceso de construcción continúan aquí el siguiente mes. Estos eran los avances que presentaba la zona a finales de noviembre del 2023. Así es como se ve ahora. Al igual que la entrada del puente que vimos en la calle 11 de julio, aquí también se ha cargado el material necesario para continuar con la construcción y la salida de este puente. En esta toma les muestro cómo el puente que conectará al Cosem con la Colonia Los Reyes aquí en el municipio de Tultitlán se encuentra casi concluido. Ya aquí en la estación Coyamil no se notan diferencias con respecto al mes pasado, así que vamos a continuar a nuestra siguiente parada. Pero no sin antes mostrarles el predio en el que se construirá el CETRAM y el estado de la vía al frente de él a finales de enero del 2024. El puente en construcción que ven ahora en su pantalla es el que sustituirá la entrada de la avenida 1 que les mostré en el video pasado. También me gustaría comentarles que un vecino de Tultitlán me dijo que la estación Los Agaves se construiría en la zona que ahora ven y no en el predio que les mostré en anteriores videos. Lo que sí es un hecho es que los trabajos del puente han avanzado en ambos lados de la avenida Recursos Hidráulicos. A estas columnas que ven ahora ya se les colocaron los cabezales a diferencia del mes pasado y ahora les muestro el predio en el que yo tenía pensado que se construiría el CETRAM Los Agaves. Este es el predio en el que yo tenía entendido que se construiría la estación Los Agaves, sin embargo como ya les informé, esta estación será construida unos metros más atrás. Este predio se encuentra sobre la avenida Recursos Hidráulicos casi esquina con el cruce del lago de Guadalupe. En este cruce se encuentran listas dos zapatas desde hace un par de meses y se ha iniciado la construcción de un puente vial para librar esta avenida que conecta con el municipio de Cautitlán. En esta zona se está construyendo una nueva avenida, se está ampliando la que ya existe a cuatro carriles, dos por sentido, se construye un puente vial que permitirá el paso del tren y el confinamiento de la vía. Este es el terreno de la estación Teoyehualco, que al igual que las vías que tiene al frente, no presenta avances con relación al mes pasado y les muestro a continuación. En el cruce con la calle Matamoros, los trabajos en el entubado del canal y la ampliación de la avenida avanzan del lado de la cerrada de los doctores, como verán a continuación. Esta calle ha sido cerrada al tránsito y se aprecia que se comienza con el acarreo de piezas de concreto para la construcción del nuevo puente vial que atravesará esta avenida. Ahora vamos a nuestro siguiente punto de interés, que es el cruce de la avenida Joaquín Montenegro, donde se construye el viaducto elevado número 2. Pero antes de continuar me gustaría mostrarles este par de zapatas que están coladas desde hace un par de meses en este cruce, así como los trabajos que se realizan en los rieles en esta zona. Unos metros antes de llegar al cruce de Montenegro podemos ver esta zapata que ya fue colada con sus respectivas columnas. En esta zona se construye el viaducto elevado número 2, que libra el cruce del antiguo puente del ferrocarril de Teoyahualco. Aquí en el área se tienen listas cuatro zapatas que darán soporte al paso elevado correspondiente. Para la construcción de este segundo puente se utilizan columnas distintas a las que vimos anteriormente, ya que no se cuelan in situ. Aquí se están utilizando piezas prefabricadas de concreto, que serán colocadas en el espacio que ven ahora. En la tercera y cuarta zapata de cimentación que se encuentran antes del cruce de la avenida Joaquín Montenegro, se encuentra listo el descabece de pilotes y se avanza rápidamente con los trabajos de cimentación. Estos son los avances que presenta la obra antes del cruce con la avenida Joaquín Montenegro. Ahora crucemos la calle para revisar qué tanto han avanzado los trabajos de ese lado. A este lado de la avenida también se notan avances con respecto al mes pasado. Se tienen listas las zapatas de cimentación y se ha comenzado a colocar las piezas de concreto que servirán para armar la columna. En este plano se puede ver mejor los trabajos que se realizan en esta zona. Y como dato curioso me gustaría mencionarte que unos metros más adelante, en el lugar en el que te señalo, aquí se encontraba la antigua estación del ferrocarril Tultepec. Nos vamos de este lugar para continuar con nuestro recorrido y les dejo esta toma para ver qué avances se dan aquí el siguiente mes. En el cruce con la avenida San Pablito también se han comenzado con los trabajos para la ampliación de la calle y la construcción del puente. En este lugar se continúa con el acarreo de durmientes, la colocación de rieles y ahora vayamos al siguiente viaducto elevado que ustedes pueden ver al fondo de su monitor. Entre la avenida San Pablito y camino a San Pablo de las Salinas se edifica el tercer y último viaducto elevado con el que contará esta obra. Aquí se puede apreciar una zapata de cimentación lista con sus tres columnas, un par de columnas armadas que ya tienen sus primeras piezas y al parecer los trabajos en este viaducto avanzarán más rápido que en el viaducto 1 que vimos anteriormente. Frente a las antiguas bodegas de azúcar del IMSS se tienen colados dos pilares más listos y esperando para la siguiente fase de construcción. Aquí en el puente de la azucarera que recibe su nombre de las bodegas que les mencioné previamente se puede notar avances en el puente respecto al mes pasado a ambos lados de la avenida Recursos Hidráulicos. En este cruce el puente ha sido armado, las zapatas de cimentación están concluidas y se trabaja en las entradas a ambos lados de la pasarela. Y ahora continuamos nuestro recorrido a la siguiente estación que es Prado Sur. Frente al espacio donde se construirá el setrán Prado Sur se tienen listos los trabajos de vías y se ha comenzado con la construcción del andén de la estación. En esta zona se ha colado una fina capa de cemento sobre la que se está armando una estructura de acero que dará soporte al futuro cajón de servicio de la estación. En esta toma se puede distinguir mejor la capa de cemento que les comenté así como la extensión que tendrá el andén de la estación. En el patio nuevo de maniobras los trabajos del tendido de vías están casi concluidos y esperamos que el siguiente mes estos trabajos se hayan realizado en su totalidad. El puente que se construye en el cruce de Canal de Castera también presenta avances con respecto al mes pasado. Las dos entradas del puente ya están casi listas y un poco más adelante se han comenzado los trabajos de la estación Xlalpan que les voy a mostrar a continuación. Esta toma ofrece una panorámica distinta de los avances que les mostré en el puente anterior. En esta estación a diferencia de Prado Sur se elabora primero el cajón del andén por el que pasará el tren. De acuerdo a la información oficial presentada por el Fonadín para esta primera etapa de la obra se entregarían cuatro estaciones y dos más serían entregadas en la siguiente fase. ¿Ustedes con qué estaciones creen que se cuente para esta primera etapa de la obra? Antes de continuar con nuestro recorrido me gustaría mostrarles el predio en el que se construirá el CETRAN Nextlalpan el cual no presenta avances con respecto al mes pasado y que además no está en Nextlalpan, está en el municipio de Tultepec. Sobre la avenida Santa Inés aquí en el municipio de Nextlalpan se ha avanzado en los trabajos del puente que conectará a Tecama y Zumpango. Desde la estación Lechería y hasta el punto en el que nos encontramos ahora hay una distancia de 16 kilómetros aproximadamente y es el tramo que se encuentra en obra. Recordemos que el resto ha sido concluido por la Sedena desde que se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles. Asimismo en este lugar se tienen listos desde hace dos meses el puente que librará el cruce del gran canal y los postes que servirán para alimentar las catenarias. Finalmente hemos llegado a la estación Haltocan, la más avanzada de todas. Sobre el cajón de la estación se avanza con los trabajos de la obra civil, se han colocado los rieles dentro de la estación así como los postes que sostendrán el techo de la misma. Al frente de la estación así lucen los trabajos a finales de enero del 2024 y a cinco meses de entrar en operación, según lo declarado por el presidente AMLO y el secretario de infraestructura, quienes indicaron que este tren entraría en operación en el mes de junio. Sin embargo, recientemente Max Norianguiano, director de comercialización de CAF, indicó en una entrevista para el financiero que el tren Aifa-Buenavista entraría en operación a finales del año 2024. Después de lo que has visto en este vídeo me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿A cuál de las dos fuentes oficiales le creemos? ¿Cuándo creen ustedes que este tren quede listo y en operación? Finalmente quiero concluir el vídeo con esta toma del predio donde se construirá el Setram Haltocan y me gustaría preguntarles con qué otro tren les gustaría que continuáramos esta serie de vídeos. También quiero agradecer a los usuarios de la plataforma que ven estos vídeos, pedirles que se suscriban, que compartan, que le den like y que les ayuden a hacer crecer esta comunidad para seguir creando este contenido para todos ustedes. Me despido, los espero en un próximo vídeo y los dejo con estas tomas de gente que le quiere ganar el paso al tren. ¡Gracias!